Hola a todos y todas, mi nombre es Luisa María Cádiz Silva, docente formadora de flauta traversa de la Escuela de Música de Río Negro. En esta ocasión quiero compartir un poco de la flauta traversa. Es un instrumento que pertenece a la familia Viento Madera, sus orígenes datan de 200.000 años atrás. Es uno de los instrumentos más antiguos. Es un instrumento que dentro de la banda sinfónica y la orquesta sinfónica ocupa un lugar importante. También la podemos encontrar en agrupaciones de jazz, salsa y son cubano, entre otras. Mi invitación entonces es a que se animen a inscribirse a los procesos de la Escuela de Música y juntos conozcamos el maravilloso mundo de la flauta traversa.